Estamos aprendiendo mucho marketing, bueno, estamos aprendiendo, estamos empezando a aprender marketing, a aprender lo que es un plan de marketing y vamos a profundizar un poquito más en el podcast de hoy de Ser Empresarios con la inestimable ayuda de un gran profesional y buen amigo de la cadena SER, Juan Juan Mengual, ¿qué tal? Muchas gracias, Miguel. Y consultor de marketing en AGN Marketing que comparte con nosotros que tiene a bien acercarse a la radio, a una también de sus pasiones que es la radio, porque él ha sido compañero aquí de profesión y sabe lo que es estar aquí y por supuesto sabe muchísimo de lo que es estar al otro lado atendiendo a sus clientes y aconsejándoles cuál es el mejor plan de marketing. En el pasado, decíamos ayer en el pasado capítulo de nuestro podcast, intentamos definir lo que era el marketing y yo creo que quedó bastante claro, de una forma muy amena, la verdad, y hoy si te parece, Juanjo, vamos a entrar ya un poquito más en harina, ya un poco lo que sería diseñar un plan de marketing, poniendo un poco un ejemplo, quizás un poco tipo, pero para ver cuáles son los pasos que deben darse, ¿no? Gracias, Miguel. La radio es mi casa y la radio, precisamente, es uno de los medios que, ¿te acuerdas? Bueno, no te acordarás porque tú eres más joven que yo, aquello de que video kill the radio star, al final el video está muerto y la radio sigue. No, no somos tan, no nos llevamos tanto, crees, Juanjo, ¿eh? Bueno, te acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas? Vale, menos mal, gracias, gracias. Sí, sí, Juanjo, estamos ahí, estamos ahí. Al final es un juego de percepciones, yo te veía más joven, o sea que, a percepciones que Pero si tú estás hecho un chaval, hombre, la gente te va a ver la foto ahí de, la foto en el podcast, te ve ahí perfectamente. Sí, pero ya sabes que esto es de Photoshop. Aquí no sabemos hacerlo eso. De hecho, el marketing también es un juego de percepciones, no lo comentamos. Pero ya que vamos a hablar con estas pequeñas perlas de podcast radiofónicas, que es una radio a la carta, como es esta gran casa que es la SER, vamos a contar a los empresarios o quien quiera ser empresario o quiera emprender un negocio o quien ya lo tenga, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? La hoja de ruta que vamos a mantener es, vamos a contar desde el principio y vamos a explicar cómo se hace un plan de marketing, cómo hacemos un plan de marketing paso por paso con las preguntas que tenemos a hacer y luego hablaremos de los canales a usar, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, la radio, porque como te decía al principio hace un rato, o sea, y pienso, realmente pienso que es así, y es que la radio es el único medio tradicional que se sostiene bien y que tiene futuro. La tele lo está pasando muy mal con la televisión a la carta y con los proveedores, la prensa está muerta, escrita, por supuesto, y la radio sigue siendo un operador todavía, un canal de los potentes y todavía tiene que mucho que decir. Lo cierto es que si este va a ser un poco la hoja de ruta en este segundo capítulo de ser empresarios de marketing, en el cual hablamos, vamos a establecer esa hoja de ruta. ¿En qué consiste un plan de marketing? Bueno, un plan como tal, pues tiene una serie de preguntas que vamos a empezar a hacernos, ¿no? En este capítulo vamos a ver las partes, como ya dijimos, tiene una parte de análisis y en esta parte de análisis son muchas preguntas las que tienen que quedar en el candelero. Evidentemente puede ser de un minuto o puede ser de media hora. Yo siempre soy partidario que todas estas preguntas nos las hagamos con la mayor parte de gente posible, puesto que en cierto modo lo que ocurre es que 5 piensan más que 4 y 3 más que 2 y 2 más que 1. Por eso a veces nos pensamos que el responsable de marketing debe ser, no. A veces el que piensa, incluso la persona que limpia puede tener una gran idea. A mí una cosa que me enseñó el director general de Logitravel, Tomeu, que es una excelente persona, me dijo, oye, aquí cuando a veces hablamos con la persona a la limpieza y salió una idea y trajo una persona que ahora era un informático que era hijo suyo y luego una idea y salió una idea de allí. Si somos capaces de sumar, que en marketing hay que sumar y sinergizar, huye de todos aquellos, Miguel, que te dicen que lo saben todo y que son influencers que lo saben todo porque en marketing es imposible decir eso. Yo daba un curso el otro día en Cataluña, tres días a hoteleros y el día anterior dos conceptos que en mis slides, perdón, en mis diapositivas estaban claritos, clarísimos. Por la noche me di cuenta de que el CEO de Google decía que la URL, o sea, el nombre que pones arriba ya no posicionaba según lo que pusieras y otra cosa que podías hacer publicidad en Stories a través de Instagram. Dos conceptos que si no estás al día es imposible saberlo todo. Dicho esto y sin hablar de canales, vamos a lo que hemos dicho. Es en qué consiste un plan de marketing. Bueno, tiene varias cosas. La primera es la parte de análisis y en ahí nos tenemos que preguntar por este orden. Lo vamos a hacer. Estamos haciendo un viaje rápido porque si no se nos hace largo. Luego en el próximo capítulo ya empezaremos a hacernos las preguntas. Lo que tenemos que preguntarnos es, tenemos que saber dónde estamos y dónde queremos estar. Para eso tenemos que analizar nuestra empresa. Primero, quiénes somos. Yo pregunto siempre a mí, cuando vaya a un cliente, le digo, oye, explícame con 10 palabras en qué consiste tu empresa. Lo veremos esto. Es dificilísimo explicar esas 10 palabras. Luego, el ver qué necesidades cubrimos en el mercado. O sea, qué necesidades cubrimos como empresa. Luego, cuál es nuestra propuesta de valor. O sea, qué proponemos al mercado para cubrir esas necesidades. Posteriormente, y no menos importante, pero yo creo que es la columna vertebral de cualquier análisis que tenemos que hacer y de cualquier empresa, es saber quién es mi público objetivo. O sea, quiénes son mis públicos. Con quién tengo que hacer acciones para que pasen cosas. Como puede ser facturar más o para ser mil cosas. Evidentemente, tenemos varios tipos de clientes, etcétera, etcétera. Analizaremos el tipo de cliente. Una vez sabido cada público, también cada público tendrá una necesidad. Y a partir de aquí, después del público, vamos al DAFO, que comentabas efectivamente el otro día. Y el DAFO es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Por este orden o por un orden inverso, da igual. Con este análisis interno y externo de cómo está el mercado, sacaremos conclusiones. Posteriormente, analizaremos qué activos tenemos. O sea, tenemos una base de datos, tenemos una web con mucho tráfico, tenemos dos comerciales. Qué activos tiene la empresa para hacer esas gestiones y elegir los canales, que es importante. Y por este orden. Una vez tenemos eso, vamos a poner objetivos. La empresa tiene que tener los objetivos. ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué estrategia voy a seguir para cumplir esos objetivos? Si yo tengo los objetivos de ser un referente en venta de patatas, en Baleares o en España. ¿Y cómo voy a hacer para ser un referente? Y ahí viene el juego de los canales. Fíjate que hasta ahora no hemos dicho al cliente, haz un Facebook. Y lo que impera hoy es eso. Lo primero, hazte un Facebook. Hazte un Facebook, sin haberse hecho todas esas preguntas. Lo que suele pasar es que estamos haciendo Facebook, pero no sirve absolutamente para nada. Facebook o radio, no vamos a hablar de eso. Al mismo. Vamos a ser claros. Sí, sí, pero que es verdad que normalmente se está extendiendo esa tendencia de hacer una red social y ya parece que con eso ya está todo arreglado. Francamente, yo a los clientes les digo que, y siempre, siempre, si hacen ese análisis, que cojan un profesional. En el mundo de la radio hay profesionales. La SER tiene, ¿cuántos años tiene la SER trabajando en pro de sus clientes y haciendo buenas campañas? ¿Cuántos? ¿60? Décadas, sí, sí. Ya no me acuerdo, pero aquí sabéis hacer como una buena campaña tenga resultados para el cliente adecuado del cliente. Eso no me queda, pero la menor duda. Ahora bien, Facebook no es un canal, por ejemplo, que sea, primero, yo digo que no hay varita mágica, pero si no te haces esas preguntas, es como recetar una medicina sin haber antes hecho ese análisis y haber tomado la sangre y la palpitación y haber hecho un diagnóstico de eso. Dentro de todo esto, el siguiente paso sería establecer objetivos. Los objetivos van de más a menos. Yo quiero ser un referente en esto, en Mallorca, quiero vender más o quiero evitar que se me vayan tantos clientes. Y a partir de aquí digo, del 1 al 12, ¿cuáles son los momentos de compra? ¿Qué acciones voy a hacer del 1 al 12 en meses? ¿Y qué objetivos me voy a poner? O sea, si mi objetivo es, hablaremos del mundo de los objetivos. Dicho esto, a grosso modo, esto sería un plan de marketing, o sea, en el cual yo digo, ¿dónde estoy? Hago un dafo, hago todo lo que estamos comentando, digo, ¿dónde quiero estar? Me pongo mis objetivos y luego digo, ¿cómo voy a hacerlo? Hago un plan, elijo los canales y lo mido. Hay una gran frase, no sé de quién es, es uno de estos que... Yo leo mucho de esto, pero ahora no recuerdo quién lo dijo. A un gurú. Sí, a un gurú, pero de los buenos, no de los kumbaya. Los hay que se fuman cosas y... La frase dice que marketing, si no se mide, no es marketing. Entonces, para hacer marketing, para orientar a una empresa a mercado, hay que medir. Porque no sabes si te equivocas, no sabes si... Entonces, midiendo, somos capaces de corregir y equivocarnos rápido y tal. Pero si no tenemos esta pequeña hoja de ruta, que, hombre, es un poco... Quizás puede ser un poco más compleja. Pero para mí, eso es un manual que cabe en dos hojas y que tienes que tener muy claro quién soy y a dónde voy. Y sobre todo, en un mundo tan cambiante como hoy, ese manual está vivo. Porque si yo interpreto una cosa hoy y mañana cambia, tengo que ser capaz de quitar los clichés que me he puesto como objetivo. Por eso hay que estar permanentemente on. Bueno, Juanjo, esto más que un plan de marketing, puede ser un plan de vida. Porque al final... Tal cual. Hacemos eso también, ¿no? Deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos hacerlo. Saber en qué soy bueno, en qué soy malo, en qué puedo mejorar, qué puedo hacer para luego actuar, a dónde quiero llegar. Porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos, ¿no? Y ponerse objetivos. Efectivamente. Y corregir lo débil. Bueno, tú lo sabes. Ya verás como a medida que vayamos contando a nuestros oyentes los pasos, se van a dar cuenta de que esto lo pueden adaptar perfectamente. Y no quiero entrar en el mundo del personal branding, que eso son cosas más... Me llama la atención. Marca personal. Ay, Dios mío, marca personal. Yo para mí, es que mira, ¿sabes qué pasa? Ya tengo el culo pelado igual que tú y soy de la vieja escuela, tío. Un tío que tiene marca personal es un Bill Gates, son gente que realmente vale la pena. No todos podemos ser marca personal. Que hacen marca personal. Y luego te viene alguien y te dice, no, no, tú puedes ser alguien importante como Bill Gates. Anda, hombre, que te den, por favor. Hay todavía, nosotros evidentemente podemos trabajar nuestra marca, pero de ahí hasta hacer eso, lo que hay que hacer es carretera y manta y ponerse a vender. Y el problema que tenemos hoy, precisamente, y por eso el plan es muy importante más que nunca, es que es el multitasking, la multitarea. Se nos va la olla. O sea, damos un paso y ya giramos hacia la izquierda, luego hacia la derecha y vamos sin rumbo. Y el plan de marketing, más que nunca, tiene que ser nuestra hoja de decir, no, no, yo de aquí no me muevo hasta llegar a eso. Si hacemos eso, llegaremos a puerto. Si vamos cambiando cada minuto según el viento, según el sobrino del Facebook, entonces no llegaremos a ningún sitio. Así de fácil. Se puede decir más alto, pero no más claro, que esto suena también a eslogan. Vamos a jugar a los esloganes también. Sí, también, también. Podemos dedicarle un podcast a los esloganes. Sí, sí, sí. Eso estaría bien. Habría que documentarse y hay un montón, pero efectivamente tú lo has dicho. O sea, yo creo que el refranero, nuestro refranero tiene grandes frases que son totalmente marquetinianas. No hace falta irse allí por el mundo de Norteamérica ni de Gran Bretaña. Pues menos mal, que lenguaje enorme. Que te tenemos a ti, Juanjo Amengual, para que nos guíes. Nos tenemos. Vale más dos que uno, no te olvides. Que seas nuestro sensei en este camino. Sin cumba ya. Sin cumba ya, sin fumarse nada. Exactamente. Bueno, será hasta la próxima, Juanjo. Es socio y consultor en marketing, en AGN Marketing. Gracias por compartir tus conocimientos con los oyentes, los podcasters de RadioMallorca.es. Hasta la próxima. Gracias, Miguel.